Música 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 Ay, negra, mira, búscame un catete E intentarme tu amor como es su vida Y dame vitaminas de cariño Quiere su vida, ay, mi donina Lo cantamos Esto sigue así, mira, pues mira, derecha e izquierda, derecha e izquierda Vámonos Música Santa Pertagena, Santa Pertagena y Santa Pertagena son tres perros que bronzaron en la vida Tres estrellas de mar y del mar caribe que descansan en la guía de la luna Y en el pecho malizado su bahía, se despega en Santa Pertagena su alegría Su leyenda, su historia, su delguía, su leyenda de amor, su melodía Y a nada Santa Pertagena, Santa Pertagena y Santa Pertagena Bueno, se pasa en Mara y en Barranquilla, Santa Pertagena y de Cartagena ¡Qué bonita, eh! A su mamá está diciendo que te vas A su madre en Santa Certe y no te vas Delen 6, delen 6 Puede decirte, si no te quieres Puede decirte, puede decirte Puede decirte, cuando quiera puede decirte Alegre en la tumba con la IVT de aquí, mi combina te preocupa que yo soy así, si te vas con el salsito que te vaya bien, pero no te digerito que se te va, en el 36, en el 36, puedo decirte, si no me quiere, puedo decirte, puedo decirte, puedo decirte cuando quiera, puedo decirte. Y lo bailamos. La pachandina es un continente que pone su hija en esta piecacita, para llevarte en el 36. El comentario es para la plata y para la gordita Esta baila para llorar sin llorar Y hasta no bailan las nubesitas Si te resuelves en esa cubata Vamos a bailar, vete de sembrisa Díselo aquí, díselo ahí Baila para chanquilas, condimento Que pone su hija en esta fiestecita No levante más mis comentarios Mientras me sube y me baja la bolita Esta baila para llorar sin llorar Y hasta no bailan las nubesitas Señores, suelten ese cubata Vamos a bailar con mi pachanita